Hola mi precioso Hola mi bebé ¿Cómo estás mi precioso? ¿Cómo estás mi bebé? ¿Cómo estás mi bebé? Sí, mi amor Te amo mi bolita ¿Qué precioso, eh? Te amo mi peluchito ¿Dónde vas mi amor? ¿Qué precioso? Te amo mi peluchito ¿Qué precioso? Te quiero dentro, mi amor ¿Sí? Te quiero dentro ¿Sí? Ya hay que precioso me da Sí, que requece me lo ¡Suscríbete al canal!